¿Qué tal amigos? Yo soy Hugo Cerecero y hoy vamos a hacer el review de estas baquetotas. Nunca se lo hice y los he sacado en muchísimos videos estas baquetas. La verdad es que son toda una joya, sí son originales de Promark, eso sí es cierto, miren. El modelo es GNT, los Gigant Drumstick. Es muy curioso porque la madera es jicori, o sea la baqueta sí está diseñada como una baqueta normal. ¿Por qué? Porque hasta la bellota también tiene la forma de óvalo, es un modelo también que tiene Promark, bueno muchísimas más baquetas. El diseño es muy bueno, la verdad es que le echaron ganitas, pero simplemente creo yo que no sirven para nada, o sea creo yo. Es más como de adorno, yo desde que las vi por primera vez, pero yo vi otra marca, creo que eran BigFeed, no sé si BigFeed tenga un modelo similar. Pero cuando las vi dije yo las quiero tener. El tamaño de estas baquetas son 36 pulgadas de largo, que son 93 centímetros más o menos. El grosor es una pulgada y media, más o menos como 3.5 centímetros. El peso han de estar como unos 700 gramos cada una, si no es que casi el kilo, sí más o menos casi el kilo. Por eso es que es complicado, bueno ahí lo van a ver en algunos videos que tengo. No es nada fácil. Por el largo, no tanto por el peso, porque si tú las agarras aquí pudiera ser que sí te funcione, pero por el largo es muy complicado que te regrese porque le gana demasiado la distancia. Estas baquetas yo las pedí hace mucho tiempo aproximadamente a mí me costaron 700 pesos mexicanos, pero solo el envío costaba otros 700 más o menos o 500 pesos. Entonces en total fueron como 1200 pesos que me costaron estas baquetas. Yo creo que si estás por Estados Unidos te puede salir muchísimo más barato, unos 800 pesos o digamos 40 dólares más o menos. Calculo que cueste eso en tiendas porque ya no las he visto que las venda ninguna Mercado Libre o Amazon o este tipo de tiendas. Y bueno pues ya les di ahí un pequeño desgastito, obviamente porque pues las he usado en unos videos como les decía, ahí en alguno de Shure se los voy a poner acá. Y pues bueno ese es todo, este review la verdad es que están bien chidas by Adario, obviamente porque pues Promark es de Adario y hechas en Estados Unidos, no Chinas. Pues ahí está chicos, para la gente que me estuvo preguntando aquí les dejo este pequeño videito de menos de unos dos minutitos y hasta la próxima. Recuerden suscribirse para poder generar también otros más contenido para todos ustedes. Gracias y muchísimas gracias, ya que estamos por los 100 mil, espero si ves este video ya habiéramos pasado esos 100 mil, ¿no? Espero. Gracias, nos vemos también en Instagram, Spotify, en todas las redes estamos por ahí. ¡Suscríbete al canal!